Encuestas, cierres de campaña, debates, de todo esto vamos a hablar con Fernando Domínguez Sardú, que es politólogo de la USAL. ¿Ya está todo jugado? No, no está todo jugado. Hay un montón de variables, un montón de cartas que sí ya están jugadas. Los momentos de exposición de los distintos candidatos y de las distintas fuerzas políticas ya se han jugado a lo largo de estos meses de campaña, sobre todo con la intensidad y con la transparencia que terminó representando el resultado de las PASO y el devenir de la campaña posterior. Es decir, las cartas para poner arriba de la mesa están prácticamente todas jugadas. Lo que no está jugado todavía es la decisión de los electores. Claro. ¿Es verdad ese axioma de que toda elección se decide las últimas dos semanas? No sé si están así. A ver, la experiencia argentina me tiende a mostrar lo contrario. Es decir, nosotros tenemos, más allá que nos sorprenda, tenemos una cierta... Es bastante predecible nuestro escenario electoral. A nosotros nos parece sumamente volátil, pero la verdad es que en los últimos 30 años prácticamente no hemos tenido lugar para resultados profundamente inesperados. Sí, poco probables a veces, pero no inesperados, definitivamente. Entonces, pensar que todo se define en las últimas dos semanas, hoy por hoy en la Argentina me parece un poco, no sé si llamarlo irreal, pero sí difícil de concebir. Es decir, gran parte del electorado ya está movilizado, ya cuenta con varios meses de conformidad y de acuerdo con las distintas campañas y con las distintas posturas. Y realmente el porcentaje de votos de candidatos que no han pasado el umbral de las PASO es realmente bajo como para pensar que efectivamente ya deberíamos esperar algún cambio, alguna posibilidad de alteración de estos resultados. Claro. Y por último, el debate. Sigue encorsetado, ya lo vimos, pero mejoró, ¿no? Las segundas partes alguna vez son buenas. A ver, acá hay una diferencia. A mí en lo personal me gustó más el primero que el segundo. Pero no por lo inconsuetado. Tengamos en cuenta que el formato rígido es resultante de los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas en las instancias previas. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que gran parte de esa rigidez se debe, o podemos intuir que se debe, a las diferencias de concepto entre los distintos candidatos. Ellos pueden esperar un clima complejo y de ataques permanentes, entonces la rigidez era la mejor manera que encontraron de evitarlo. Dicho esto, el primer debate en el marco de su rigidez permitió, no sé si ver más propuestas, pero sí ver más diferencias programáticas. Mientras que en el segundo lo que vimos más fueron diferencias de tipo personal. En cualquiera de los dos casos esto me parece harto positivo para nuestro sistema democrático y para el fortalecimiento institucional. Ya que los electores cuentan con una herramienta más que hace cuatro años no la tenían, que hoy está forzada por ley, en la cual las distintas fuerzas políticas tienen que mostrar sus diferencias. Y los votantes lo pueden ver de manera comparada en el mismo acto. Es decir, pueden tener las seis posturas una enfrente de la otra. Sean posturas más de tipo programático general, como vimos en el primer debate, o más de tipo personal, como vimos en el segundo. Ahora, ¿qué es lo pendiente? Propuestas. Y no solo propuestas, sino cómo es que se van a llevar a cabo. Que es lo último que faltaría dentro del andamiaje del debate para poder decir, bueno, de aquí a dos, de aquí a cuatro años los votantes pueden hacer una verdadera evaluación. Exactamente. Al igual que con las primarias, esto lleva tiempo, lleva entrenamiento y lleva también la posibilidad de que los votantes vayan incorporando esta información. Muchas gracias, Fernando. No, por favor, gracias a vosotros. En una semana sabremos. En una semana sabremos.